Hacia las 3 y media de la madrugada del lunes, el conductor de un vehículo, quien al parecer iba en estado de embriaguez, chocó contra este poste partiéndolo y dejando el sector con el cableado generando peligrosidad, además causando daños en una vivienda. El llamado de la comunidad por costumbre fue a centrales eléctricas de Norte de Santander. Centrales eléctricas, en vista de que había un poste de lombar público en el suelo con unas líneas, mandamos a una cuadrilla para que inspecionara y quitara el peligro de aislar las líneas, para que, y de paso, abriera vía ahí porque están actualizando y queríamos que un transeúntro no se fuera a electrocutar, entonces hicimos la función de aislar, pero como nosotros no tenemos ahorita mandos sobre el mantenimiento del lombar público, se avisó a una funcionaria en la alcaldía que se llama Carmen Chona León, que es la secretaria de Vías, Infraestructura y Vivienda, como para que ellos tomaran sobre el asunto e informaran al contratista que no ha cargado la lombar público para que arregle el daño presentado. La acción inicial tomada se hizo por seguridad de los ciudadanos, pues las líneas estaban en el piso y por las que aún corría electricidad. Hasta el momento desconocemos una línea, digamos, que donde el usuario o nosotros podamos informar de daños que presenten la lombar público. Hasta el momento lo hemos hecho por vía correo electrónico, a esta funcionaria, la que comenté hace un momento, pero desconocemos una línea de urgencia o emergencia en caso de que haya algo, un evento grave sobre eso con postes de alumbar público que le competen a esta firma, a este concesionario. La gente tiene que hacer su comunicado, lo hicieron a las centrales, obviamente que está bien, también en estos momentos a la alcaldía municipal para mostrar cuál fue el daño, cuál fue el percance que tuvieron. Nosotros apenas nos comentaron el impase, estuvimos acá en el proceso, como usted se dio cuenta, miramos, verificamos, nos dimos cuenta qué es lo que sucedía, se hizo lo de la parte de transporte para que se pudiera haber un flujo vehicular y la gente puede llamar a las centrales y puede llamar al alcalde municipal en estos momentos hasta que la oficina dé el teléfono oficial de la empresa para colocar quejas y reclamos. Cuando Centrales Eléctricas hizo el trabajo de quitar la energía en este sector, es decir, minimizar el riesgo, pues la misma comunidad se dio a la tarea de retirar este poste para abrir paso hacia otras veredas, hacia otros sectores aquí en el casco rural por la entrada al sector de Bermejal. Esta mañana un vehículo, un automotor, se encontraba en alto grado de embriaguez, derrubó un poste, lo cual ya verificamos, se hizo movimiento del poste para dar nuevamente la vía. En segundo lugar, el poste es de la empresa Centrales Eléctricas porque ahí se está transportando la energía. Nosotros hicimos ya el movimiento del poste para actualizar nuevamente la parte vehicular y como ustedes están viendo, ya el cableado de transporte de alumbrado normal que corresponde a Centrales, lo estamos reubicando en un poste adyacente para restablecer nuevamente la energía y las acometidas a esta primera casa. El servicio de alumbrado público quedó restablecido en el sector. Entre tantos centrales eléctricas se está concertando una reunión con la firma AGM Desarrollos para que esta defina las líneas de atención a los usuarios. Esta empresa ya estuvo en el barrio Marabelito, atendiendo una inquietud de la comunidad que hizo a través del informativo TV San Jorge.